AND, la radio de todos. Somos AND Noticias Chile, un canal de comunicación alternativo, libre e independiente. Nuestro objetivo es ofrecer una perspectiva diferente, libre de influencias políticas o comerciales dominantes. Estamos en las redes sociales para interactuar con nuestros lectores y promover un debate abierto e informado. Únete a nosotros y apóyanos. AND Noticias Chile es un medio de comunicación sin precedentes, que rompe las cadenas de la prensa corporativa y se compromete a brindar a nuestros lectores una perspectiva transparente y libre de sentidos. Estamos comprometidos con la verdad, la transparencia y la inclusión en todas nuestras historias. Únete a nosotros en nuestra misión por la verdad y la justicia. AND Noticias Chile está en una misión por la verdad y la justicia. Necesitamos tu apoyo. Agradecemos tu ayuda. Comparte nuestras historias en tus redes sociales. Así, comparte tus historias en las redes sociales. Estamos este día domingo 23 de junio, esperando más agüita, porque dicen que va a llover no tan fuerte, pero mañana tenemos todavía algo remanente de lluvia que nos quedó y hay una información que la vamos a entregar respecto de lo que puede pasar con las futuras lluvias o tormentas que se puedan dar en el territorio nacional. Estamos como siempre con Carlitos Rivera. Hola. ¿Cómo estás Carlitos? Gusto saludarte. ¿Qué tal? Ya estuvimos saliendo en vivo, en video, que vamos a seguir haciendo estos programas. Hay que hacer algunos ajustes. Estamos muy contentos con la sintonía que tuvimos. Mucha, mucha gente nos vio. Y bueno, tratando de ir con la verdad ante este cúmulo de infamia, de montajes, con un poder judicial absolutamente vendido, con un presidente de la república que no sé si le faltan pantalones o le habrán hecho algún ofrecimiento. Y no solamente al presidente de la república, sino algunos dignatarios de gobierno. Porque resulta inaceptable que sigan siendo encarceladas las personas inocentes y los delincuentes de la derecha sigan en libertad. Ahí está el alcalde Recoleta. Recoleta, la única comuna que construyó, que bajo los mandatos de Jadwey construyó tres conectores y prácticamente no tuvo problemas de negamiento. Y está preso. Está preso porque las cadenas de farmacia así lo determinaron. Y como los jueces son todos miserables vendidos, que fueron puestos en los tribunales fiscales y jueces, fueron puestos por este caballero que ahora quiere ser alcalde de Santiago, el señor Desborde, que hay un juicio ahí pendiente. Y también por Hermosilla y por Piñera, por Piñera, ese que se rola en Chile. Que no sé si le dio plata a algunos miserables que la andan defendiendo por ahí y andan a palos con los peojos pudriéndose de ignorancia, como lo decimos siempre, los techo amarillos. Y otros que andan tirando el parche curita o vendedor ambulante que defienden a la derecha, la derecha que los tiene como vendedor ambulante al margen de la educación, de la cultura, al margen de sus derechos básicos como es el derecho a la salud, a la educación. Por algo son ignorantes, hablan hueá. El derecho a la lectura, porque los libros son caros y no saben leer, hay muchos hueones de eso, pero son de derecha. ¿Por qué la ignorancia en que lo ha tenido sumido la derecha? Y defienden a los que los tienen cagados. Defienden a la autopista que les cobran los TAC. Defienden a las empresas de luz que les suben todos los años la luz a precios exorbitantes. Defienden a la empresa de agua. Defienden a los dueños de las compañías de gas licuado que les suben el gas. Defienden a los especuladores que venden los tomates y las papas y que suben los tomates y las papas al antojo de ellos. Defienden a las guaguitas. Las guaguitas las vendieron fuera del territorio nacional. Esos son los caballeros que salen hoy día en la televisión vestidos de ángeles con camisa blanca y criticando todo. Cuando ellos son cómplices junto a Pinochet de los crímenes más horrendos y de que hoy día el pueblo esté al margen de la salud, la educación y todos sus derechos que deberían ser derechos que estar en manos del Estado para que los pueda suministrar. Hoy están en manos de especuladores, de ladrones y de sinvergüenza que como Piñera y todos, bueno, Ponce Nerú, millonario, se hizo millonario. ¿Quién era Ponce Nerú? Era un empleado público, pero era Yerno de Pinochet. Y eso, no sé si Ponce Nerú les da plata a los del techo amarillo, a todos estos ignorantes de mierda que andan defendiéndolo. Carlitos, ¿cuál es su opinión respecto a esta introducción que he hecho? Bueno, bienvenidos todos y bienvenidas todas a nuestra nueva emisión de... Y esta primera emisión de ¿cómo es? Desplumando el domingo. Desplumando el domingo, lo vamos a hacer todos los domingos. Claro, una especie de análisis de lo que pasaba en la semana y de todo lo que es la contingencia nacional. Porque aparecen siempre una que otra salida de línea, ¿no es cierto?, de algunos personeros que ya conocemos. Hemos estado muy desbordados de agua, ha sido como la noticia principal. Pero hay otras, entre esas la famosa comisión que investigó lo de Hermosilla y apareció el diputado Denis Manuchere. Hablando, derechamente, de una red de corrupción, una red de delincuentes y que eso debería ser sancionado. ¿Y podríamos escucharlo a través de la radio? Lo hicimos en... ¿En la televisión? En el programa anterior. Creo que yo tengo lo que dijo acá también sobre lo mismo el diputado Gonzalo Vinter, del Frente Amplio, que en un tono mucho más pausado que el Daniel Manuchere habló en el hemiciclo, muy claramente. ¿Qué es lo que dijo este señor? Creo que te lo envié a ti, a ver. Lo perdí. Se lo perdí. Se te le perdió. Se te le perdió. ¿Dónde lo dejé? Se le desplumó. Se te desplumó. Bueno, recordemos que estamos junto a Cecilia. Ahora técnico, aquí está. Ahí voy, ya. Dele. ...del Poder Judicial y de otras instancias jurisdiccionales son parte de un sistema de prebendas, a veces de cohecho, de elecciones que no responden al mérito ni a la capacidad para la labor empeñada, sino más bien por ser parte de una determinada agrupación, por deberle lealtad a una determinada persona. Creemos que estos cargos merecen la mayor transparencia posible, ya que es toda la ciudadanía la que queda bajo la jurisdicción de estas personas. ¿Hay un privado que está comprando escaños en nuestras cortes? Son preguntas que quienes están involucrados deben responder. Necesitamos avanzar en robustecer las instituciones democráticas. Hay demasiados actores políticos empeñados en socavar absolutamente la tarea, por ejemplo, del Poder Judicial. Es relevante, es de la máxima relevancia que el Poder Judicial goce de la mayor legitimidad de los ciudadanos y ciudadanas. Pero es un debate que Chile no puede seguir eludiendo. No podemos mirar para el lado cuando vemos que un poder tan importante para garantizar la igualdad ante la ley, para garantizar la persecución del delito. La justicia se ve permeada por las prebendas, se ve permeada por el tráfico de influencias y finalmente por la corrupción. Lo vimos en el caso del juez Poblete, ayudado con colaboración de Mario Desbordes, ex presidente de ARN. Esto es algo sobre lo cual no pueden haber defensas corporativas, sobre lo cual no podemos seguir mirando para el lado. Bueno, esa es la bancada del Frente Amplio que emitió una aclaración a través de la exdirectora del INDH, Gonzalo Fríez, la señora Fríez y Jordano, que es otro diputado del Frente Amplio, más Gonzalo Vinter. Bueno, se están poniendo a tono, ellos son bastante educados para referirse a algo que en realidad a uno le cuesta comprender, porque es como un retroceso de dos siglos que se pegó a este país, hablando en términos concretos, cuando el Poder Judicial y todo lo que era el sistema de poder estaba en manos de la clase alta. Por supuesto. De las clases empresariales. Y esto es tan peligroso como la... Y es una regresión democrática. Absoluta. Entonces por eso nosotros decimos que... Y dudamos de que haya democracia, porque cuando está intervenido el Poder Judicial de una manera tan anormal, ilegal, ilegítima, o sea, cuando uno de los candidatos a fiscal nacional, cuando ocurrió esta elección, Carlos Palma, le envía un pantallazo, no a un juez o algún político que tiene que decir sobre su candidatura, no, se la envía a Hermosilla, para decirle, mira, este otro compadre está haciendo lobby por otro lado, el tal Miqueles, que era la pareja de... Y Carlos Palma, que es un candidato, toma como referente a Hermosilla, porque sabe que Hermosilla es el hombre clave, el hombre bisagra, que va a determinar si una candidatura va o no va. Qué linda la democracia en este hermoso país. Entonces, es un juego que decíamos el otro día, del poder detrás del poder. Bueno que esto, Carlos... Ahora, ha quedado en evidencia. Es bueno, pero a mí me da... No sé, o sea, encuentro como que recién estamos descubriendo el país que somos, porque toda la introducción que tú hiciste es clara, o sea, este pueblo no sabe cuánto cuesta su sufrimiento. Claro. Y ni siquiera lo sabe valorar, porque al final está como un mendigo, de rodillas, ante el alcalde o alcaldesa, pidiéndole que le dé algún favorcito, ahora qué pasa, ahora que viene, no sé, cuando vino todo el temporal y pidiendo para arriba que baje los alcaldes, rogando para arriba al gobierno regional que le suelte platita y estamos... Es todo un juego que no tiene nada que ver... Perverso. Que no tiene nada que ver con la dignidad de los... De los seres humanos. De los seres humanos, de los pobladores, de la gente que nos... De los que se está peleando finalmente en el estallido para... Para la gente que es más joven, para saber que tienen más de referencia. Porque nosotros les hablábamos de lo que vivimos en dictadura, pero ellos no. Claro. Ellos, nosotros vivimos de alguna manera el gobierno popular, pero ellos no han vivido siempre en un sistema neoliberal totalmente. Entonces las referencias de ellos con las nuestras generaciones son totalmente diferentes. Claro. Incluso están mucho más permeados por el exitismo, por esta cosa de... Del individualismo, esta generación más joven que nosotros. Y lo peor, Carlos, están absolutamente coaptados por la inmoralidad y por el no ver lo que es la historia. Incluso no es ni a sus padres. En el metro los jóvenes no es ni siquiera a los viejos porque no les dan el asiento. O sea, hay una suerte muy marcada, Carlos, de inmoralidad. Exacto. Yo creo que eso es lo que se está comiendo a la sociedad chilena y a toda América Latina. Recordemos que al presidente Lula el Poder Judicial lo calumnió para que no fuera candidato. Ya hoy día veíamos al señor Desborde, que hay que verle la historia para atrás y tiene algo que ver con el golpe de Estado y algún desaparecido, que todavía nos ha dicho eso. El señor Desborde quedaba de candidato alcalde por Santiago. Hablaba del presidente de México, López Obrador, que estaba trabajando con las mafias. Y así. Sí, hay una aceptación. El señor Desborde se olvida que Vinochet fabricaba la coca negra en el complejo químico industrial del ejército y la vendían para afuera. Se olvidó el señor Desborde. Claro, hay una cierta tolerancia a todo lo que son delitos. Y porque, como que dices tú, la aceptación de la inmoralidad implica eso. Implica aceptar que hay trata de blancas, que hay secuestros de niñas, que después hay tráfico de órganos y todo eso. Claro. Y sobre los cuales no se pone ninguna fuerza real. Porque el problema no es que esos problemas existan, sino que se deja cundir. Por supuesto. Y con un sistema judicial atrapado por un pequeño núcleo de intereses que está velando más que por los intereses de la sociedad, por sus intereses propios. Claro. Por supuesto, todos esos problemas quedan descuidados y la gente reclama porque no hay justicia, obviamente. Obvio, claro. Porque no hay un acento. Los mapuches, hay cuarenta y tantos mapuches encarcelados por no sé por qué, porque todavía no les pueden comprobar nada. Yantul. Claro, el acento de la justicia está puesto en mantener los privilegios de una casta que se autorreproduce sobre la base de la riqueza que le quita y le esquilma a la mayoría de los chilenos. Y la mayoría de los chilenos. Están mirando la tele o están aceptando lo que le dicen los diputados de otras, de derecha, que inventan todas estas mentiras, estas calumnias, diciendo... Y la gente se alinea con la derecha y no sabiendo... A uno le cae en la cabeza y dice, pero ¿por qué es? Es que la derecha, sembrado, le trabajan mucho la emocionalidad, a la frustración y la gente sale con cualquier tontera, hasta inventa. Pero si te cuento, Carlos, hoy día nos tuvimos un techo amarillo en la tarde y el compadre... ¿Sabes lo que nos dice, weón? Yo te prometo que no entiendo si esas personas son retardados mentales, son psicópatas, no sé, weón. Me dice que el hijo de la Michelle Bachelet es el responsable de todas las inundaciones. Porque él hizo todos los planos reguladores en todo Santiago y en todo Chile. No sé, ¿a dónde sacó esta maña infamia? La misma infamia de que la Michelle Bachelet... Yo no soy... La Michelle Bachelet no es santa de mi devoción. Pero la verdad hay que decirla. Nosotros defendemos cuando hay ataques inmorales contra Boris, nosotros lo decimos. Como también criticamos las conductas que tiene Boris frente a la contingencia. O cualquier otro. Exacto, ya lo internacional, por eso decimos desplumando el domingo. Claro. Pero cómo la derecha influye en la cabeza de todos estos ignorantes analfabetos. Y lo más increíble, la derecha no les da nada, nada, nada. Porque cuando tienen un problema, chocan o algo, tienen que pagar. Cuando tienen un problema en un TAC, tienen que pagar. Si no, no les dan el de circulación, como sea, el permiso de circulación. La derecha no les da nada y la andan defendiendo a título no sé de qué. Se creerán empresarios o son demasiados hueones. Vienen del país de Huevolandia. Yo creo que vienen del país de Huevolandia. Porque yo no entiendo. No entiendo en la cabeza de un ser humano que hable tanta infamia. Le echan tan a la Michelle Bachelet. Ay, los haitianos. Señores, el 0,1% de los haitianos que llegaron a Chile, y no lo digo yo, lo dice el Poder Judicial. El 0,1% de los haitianos que llegaron a Chile están involucrados en algún hecho ilícito. Más, sin embargo, más del 50 o el 40% de los venezolanos que fue a buscar Sebastián Piñera, Cheñique, a Cúcuta, están involucrados en delitos. Pero estos analfabetos que viven en las nubes de Satanás, como yo digo, de Lucifer, que andan hablando desde Satanás para abajo, porque Satanás los guía, porque es el dios del dinero, que es Estados Unidos, que parece que está guiando también al presidente de la República, lamentablemente, pero es así. Hablan huevás, le hacen campaña a la derecha, y no sé si Piñera les dio algo del Lan Chile, o les dio algo del Banco Talca que se robó, o Ponce Nerú, Yerno Pinochet les dio algo de SQM. No les ha dado nada, solamente patadas en el culo, y los tienen sumidos en la ignorancia, sin derecho a salud, con una jubilación del día de mañana que va a tener que salir a recoger basura a la calle. Y sin embargo, siguen defendiendo a sus verdugos y a sus hambriadores. Y eso no sé qué nombre tiene. Claro, ahí está la televisión de fondo. Si los canales de televisión, todo el día, toda la mañana, entrevistan a estos cómplices de los crímenes de Pinochet. Obvio. ¿Y qué? Ah, el... ¿Cuánto se llama? El alcalde Recoleta. Insumido en fraude al fisco. Si no hay fraude, son unos glucómetros que están ahí en bodega. Bueno, ¿y por qué no dicen de los millones y tanto de vacunas del COVID que se les perdió a Pinochet, o sea, a Piñera, que se echaron a perder? ¿Qué le hicieron? ¿Algo a Piñera? ¿Que era fraude al fisco? Bueno, será lo mismo que está reclamando la defensa de Javi, que anualmente se pierde una cantidad increíble de medicamentos porque caducan. Los tienen ahí en los distintos hospitales y no todos se ocupan. Claro. Pero fíjate que yo llamaría a la gente que piensa, a la gente que nos escucha, a que recojan... Usted me dirá, Pastor Rojo, pero yo lo digo porque todos son o evangélicos o católicos o alguna denominación creyente. La mayoría de la gente. Los demás. Yo le preguntaría, cuando Jesús dijo, amados los unos sobre los otros, parece que interpretaron mal la cuestión. Porque si tú escuchas a estos techos amarillos y todos estos hueones, o sea, ¿y tú de los que están preocupados? De los videos pornográficos. ¿De esos están preocupados? Entonces malinterpretaron, amados los unos sobre los otros. Y también yo creo que van a interpretar a Dan y Eva. Entonces cuando están viendo películas porno, se creen que están mirando la creación. Y cuando van a comprar manzana a la feria, le cuesta cinco lucas el quile manzana. Hiciste un giro súper diferente. Cambiaste el giro a la conversación. Lo otro fue la pará que hizo el, ¿cómo se llama? El Diosdado Cabello, que es uno de los representantes de la asamblea. El segundo de la asamblea constituyente de Venezuela. Que le dio una respuesta al gobierno chileno. Que ha sido muy comentada porque en el fondo le está diciendo, bueno, ustedes que nos miran a nosotros y nos increpan y nos hablan de que el Estado de Derecho y todo lo demás y que no se respetan los derechos. Y ustedes, bueno, ¿dónde están los derechos de los 400 chilenos que fueron mutilados en el estallido? Claro, los 30 que asesinaron en el estallido. Claro, y que vea bien el tema de los Mapuche, acaso eso es justicia. Claro. Que vea las colas interminables para operarse en Venezuela, dicho por venezolanos. No hay listas de espera. No hay lista de espera, pese a los problemas económicos que tiene Venezuela por el bloqueo norteamericano. No hay listas de espera. No hay jubilados. ¿Sabes cuánto gana un jubilado en este minuto en Venezuela a cambio del dólar? No. Dicho por venezolanos. No por el presidente chino ni el presidente norcoreano. Dicho por venezolanos. Al cambio del dólar a Chile, un jubilado en Venezuela gana el promedio de 540.000 pesos mensuales. El que menos gana, para que se postee. 540.000 pesos difiere de 17 lucas que sacan mucho o de 200 lucas que te da la PGU. Sí, mira, la propaganda siempre apunta a un esquema que es sociológico y que es cultural. Porque, en el fondo, cuando tú atacas a un tercer país que parece que es el peor, es como que te descargas ahí. Siempre han descargado en Cuba, en Venezuela. Y con eso borran su inmundicia. Y dirigen la rabia y la frustración. Y también el fruto. Y dirigen la frustración y la rabia de la gente para que la gente, en el fondo, sienta que está viviendo en el paraíso y que está deseando más de lo que podría desear. Porque, como estaba en el paraíso, no podemos desear más de lo que tenemos tan bueno. Un paraíso. La isapre. Claro, el respeto. Matarse 14 horas trabajando para recibir un sueldo mínimo. ¿Calcula, vos, Carlos? Todo eso es un paraíso. Claro. Entonces, por eso dicen, miren cómo están en Cuba. O sea, siempre usan eso. ¿Es un mal ejemplo Cuba, Nicaragua y Venezuela? Es un mal ejemplo para estos pulpos delincuentes. No, no, porque denigran a esos países como no se conocen directamente, no se sabe lo que está pasando en esos países realmente. Los denigran y los tapan con propaganda. Claro. Entonces, así tú lo aprendes a decir, como no, esos países son lo peor. Claro. Y aquí estamos en el paraíso. Claro, por eso. Es como cuando la mujer engaña al marido y todos los días le dice al marido, oye, ha venido una casa de puta. Y le dice delante a los hijos, mira a tu papá, ha venido una casa de puta. ¿Cachai? Es la misma historia, para que por lo menos entiendan nuestros auditores. Pues yo le preguntaría al presidente de la República que hiciera una investigación y diría, ¿cuántos venezolanos han llegado aquí sin ojo? ¿O cuántas venezolanas han llegado con los senos quemados por colir de cigarros? ¿Y por qué no se vienen las venezolanas de adultas mayores, no se vienen a Chile, no emigran, y se quedan en Venezuela? ¿Tú sabes por qué? Por lo que te dije anteriormente. No, y es simple que les pregunten cómo era el sistema de educación, cómo se educaron en Venezuela, y qué tipo de bienestar de salud tenían en su país. Claro. No hay que ir lejos, hay que preguntarle directamente. Ah, porque es uno de los contrastes más grandes que tienen los venezolanos cuando vienen acá a encontrarse con un sistema de salud por el que tienen que pagar, por el que tienen que hacer feras. Y si no, va el consultor y va a la pesca, claro, porque ellos en su país era un derecho. Exacto. Es un derecho, Carlos, que hay otra cuestión que resulta vergonzosa. Yo tengo conocimiento de lo menos tres personas venezolanas que se vinieron de Venezuela y han ido a Venezuela a tratarse médicamente, a operarse, porque es gratis la operación, y rápida. Y eso, ¿qué no lo ven, señor Gabriel Boric? O sea, habla por lo que le dice Estados Unidos. Claro, a lo mejor te tiene una peguita para cuando termines de ser presidente como Michelle Bachelet, la tiene una pega. No, pues si nosotros pusiéramos las platas que gata el Estado en el sistema privado de salud y las que gata en el sector público, es lo mismo, es un sector público ampliado, porque desgraciadamente aquí el sector privado vive del Estado. Por supuesto, por supuesto. Ahora ya tú ves los parceleros y están pidiendo plata, se les inundó las papas. O sea, era por sequía y ahora es porque hay mucha agua. No, pero suben las cebollas, las cebollas son de guarda, pero las suben igual. ¿Por qué? Porque se ha hecho, como dices tú, una práctica de la inmoralidad de sacar provecho y sacar ventaja en las situaciones en que se puede. De la mentira, de la infamia. Y ya no hay un reparo hacia la población que más necesitaba o que está en peor condición. Fíjate, Carlos, que... Sálvate, sálvate como puedas. Exacto. Ráscate con tus uñas. Claro. Así es. Claro. Este es el sistemita que defienden los pobres, los más miserables. Claro. Claro. Tú sabes que hay una prohibición en los canales de televisión, en los medios de comunicación que son de este sistema. Hay prohibición de hablar sobre la cantidad de personas que se tiran al metro, que se suicidan o que se tiran del Costanera Center. Hay prohibición porque hay que mostrar a Chile como que está la raja. Están todos enfermos mentales, weón. Todos cagados psicológicamente en este país, pagando deuda. Andan en buenos autos. Tiene el auto el papá, la hija, la cuñata, todos acogotados pagando deuda. Terminan suicidándose o lisillanamente. Terminan con un infarto cerebrovascular y terminan, ¿dónde? En el cementerio o en algún crematorio. Y todo lo que sacaron la cresta durante su vida trabajando se queda en patas negras, weón. Mira, no quiero ser... Porque yo conozco tres casos en mi entorno de compadre que... Me acuerdo un año atrás. Oye, tengo dos casas, estoy sacando de la cresta porque estoy... porque estoy comprando una casa en la Roca Santo Domingo, weón. Tenía dos autos. Y de repente, pum, paró la chalupa y en el velorio estaba el patas negra, weón, sentado al lado de la viuda, weón. Oye, te digo, pasando el plano ya más de la noticia, debido a que estamos en una situación de invierno que entró oficialmente el día 20, 21 de... Julio. De junio entró el solsticio de invierno. Sí. El gobierno activó el código azul en cinco regiones ante pronósticos de heladas en los próximos días. Ya. Se aplicará en las... ¿Dónde? En los Andes, en San Felipe, en Santiago, en Rancagua y en Chillán y en Los Ángeles para auxiliar a las personas en situación de calle. Chuta. ¿Suena bonito el nombre eso? En situación de calle. Situación de calle. Claro. ¿Y eso por qué existe? Porque hay otros que están en situación de cohecho, de robo, de abuso. Es lo que decíamos en el programa. Aquí vemos a la derecha que darle mucho de que carabineros lo autoricen para disparar. Aquí los carabineros y los felicitamos. Están dándole guaraca a los delincuentes. Los pillan con las manos en la masa y se los echan. Está bien lo que está haciendo carabineros. Para informar a nuestros auditorios y auditoras, la estrategia de emergencia se llama Código Azul destinada a personas en situación de calle. Está destinada a reforzar mecanismos de ayuda y se activa con pronósticos meteorológicos iguales o menores a cero grados o con temperaturas iguales o menor a cinco grados con lluvia. Así que le recomendamos a nuestra auditora calzones de lana rojo ¿Y qué significa que se active el Código Azul? Que las pasan a recoger y les dan cobijo al albergue y les alimentan y las mantienen en el hogar. Ah, pero hay personas en situación de calle. Claro, pero hay por ejemplo también una cifra negra. Claro. Y vayan a ver a Venezuela si hay gente en situación de calle. ¿Cuántas personas tenemos de esos que andan son personas con adicciones generalmente? Claro. No tienen casa o han salido a sus casas porque no se han tratado sobre enfermedad psiquiátrica o lo que sea. Porque el Estado no estaría ahí. No, porque no hay seguimiento y no hay personal y porque está la droga tan fuerte que se hacen adictos rápidamente y después no salen de eso. Los programas no son tan eficientes como se espera que sean. Y viven en la calle y se alojan y hacen estos rucos al lado del consultorio o en distintas localidades. Y no sabemos cuántas gente. Se hace un cálculo estimativo que en Santiago estarían entre 8 a 12 mil personas en esa situación. Qué vergüenza. En distintas comunas. pero no se sabe la cifra. Yo estoy diciendo algo por... Y hay 69 municipios de la derecha que se han robado toda la plata. En la región capitanina 25 albergues disponibles 2 en San Felipe y uno en los Andes. Bueno, en Venezuela sí que no hay gente de calle. No, pues no hay. Yo he hablado con la venezolana y me parecía súper raro cuando vieron esas cositas y me decían señores que son esas cositas que están ahí afuera son turistas por las carpas que estaban afuera de un... En Venezuela no hay gente de situación de calle. Chávez hizo un programa que se mantiene y se está atendido. Ha hecho unos departamentos en donde va la gente que no tiene y son atendidos por doctores y enfermeras pagadas por el Estado de Venezuela. Eso no lo dice el señor Boris porque el señor Boris está más empeñado en la peguita que la dar el Estados Unidos el país de Satán una vez que se vaya de presidente igual que la Michelle Bachelet. Pero mira hablamos de 25 albergues disponibles en Santiago entre eso el hospital el estadio Víctor Jara. Hay que habrán 100, 200 por lo menos. Pero además cuando se activa esta estrategia se incorporan operativos móviles que recorren las calles entregando alimentación abrigo y realizando traslados de personas que lo requieran. O sea los que no se quieren quedar se les da... Se quieren nomás. Entonces también por eso digo la cifra nunca es tan clara de saber cuánta gente que vive en esa situación de que le llaman de calle son los mismos que cuidan autos están en los estacionamientos en los supermercados y que votan por la derecha. No sé si voten. La mayoría. No sé si votan. Un dúo es porque esta gente vive en otro mundo. Vive en el mundo de la adicción y hay que entender que el mundo de la adicción es como es. Es como un mundo caráctico. Funcionan un poco para alimentar su adicción y de pronto desaparecen porque en algún momento les dio un ataque cardíaco o se enfermaron o sobredosis o caen en la calle porque mucho este código azul surgió producto de que muchos de estos indigentes vivían en... En la calle. y llegaban a estas altas temperaturas y morían de hipotermia. Exacto. Amanecían helados. Helados. Claro. Oye Carlito antes que se volvía dentro de lo que hablaba hoy día en el Canal 3 en la mañana Mario Desbordes criticaba a la alcaldesa de Santiago porque andaba dando caja de mercadería que estaba haciendo campaña política. O sea... ¿Y por qué no critica señor Desbordes a los delincuentes amigos suyos de Rehen y Udis que se han robado millones y millones en las municipalidades? ¿Por qué no los critica? Sea valiente. Claro, usted sufre de amnesia. Si usted se olvidó que los que se robaron todo Chile eran de su sector. Bueno, porque obviamente justamente hay como ¿cuántos? 10.000 personas damnificadas por todo el frente mal tiempo y aunque sea Santiago claro, porque en Providencia no había tenido damnificados aparentes. Y el señor Desbordes no critica donde viven esta gente que critica tan fácilmente el pueblo. Y el señor Desbordes no critica a su camarada Piñera que se robó el Banco de Talca se robó la Anchile y puta y todos estos pingüinazos que se pegó. Y revela que desconoce la situación de la comuna que quiere representar revela un desconocimiento o está sufriendo amnesia. No, yo creo que revela desconocimiento que no sabe lo que pasa en Santiago porque si supiera que hay gente pobre en Santiago y que la alcaldesa tiene que ir a dejarle y eso significa que si es alcalde él no le va a ganar a los pobres. No, porque él no lo va a estar dentro de su onda. Por eso te digo es una manera muy baja él está medio desesperadito está desesperado está bien desesperadito porque viene un juicio ahí que le están haciendo por el... No, yo creo que también se da cuenta que él no tiene la fuerza como para imponerse como alcalde porque con esta sensibilidad nunca. Claro. Oye, nosotros conversamos con gente de la periferia de Santiago y tanto con la alcaldesa dice que nunca se había hecho por ejemplo la retoma de las casas tomadas por el narcotraficante claro eso es súper bueno nunca con el alcalde de derecha no se hizo nada al contrario le echó vientecito para que los los venezolanos delincuentes que llegaron se tomaran las casas digamos que todas las políticas que han tenido que ver con seguridad se han hecho bajo este gobierno exacto todos los cambios que tienen que ir con el combate al narcotráfico estas bandas organizadas se han hecho bajo este gobierno claro exactamente con el subsecretario del interior Manuel Morsalve con Carolina Toad al frente del ministerio del interior y hay que admitir que esos son son resultados concretos claro que eso no es producto yo creo que también tiene que ver un poco con con darse cuenta en que al César lo que es del César hay que reconocer que hay por lo menos una actitud de combate y desarticular bandas ocurre si la gente ve eso y la modernización a carabineros a todo porque los canales al final los que son más críticos del gobierno también se quedan de pronto sin argumentación porque empiezan a incluso sus críticas empiezan a dejar de tener consistencia o se fijan en aspectos secundarios que no son relevantes porque no pueden desconocer la realidad de que si hay un interés y hay una hay una hay una lucha que no se dio bajo ningún gobierno de derecha bajo el gobierno de Alessandri te digo porque Alessandri no se repostuló a la alcaldía de Santiago si lo hizo tan bien y porque se fue a la barranchea porque se fue a la barranchea claro o sea si hubiera sido un gobierno tan bueno el de Alessandri se queda en Santiago claro eso evidencia que el gobierno de la derecha fue pésimo el de Alessandri fue malo malísimo claro estamos hablando de la municipalidad de Santiago que toda la herencia que recibió ira a Cihadlin fue producto de mala gestión de Alessandri exacto porque si no Alessandri sacaron recordación fue detenida una ciudadana irlandesa que se la acusa creo que todavía no hay prueba de haber participado en la fuga histórica del Frente Patriótico Manuel Rodríguez ¿a dónde la detuvieron? todavía no se sabe el país pero la verdad es que esto resulta ni siquiera irónico ni siquiera digno de replay como diríamos aquí porque tenemos en Punta Peuco delincuentes criminales de alta categoría acusados de crímenes lesa humanidad ganando sueldos millonarios y por otro lado tenemos este poder judicial y esta derecha caníbal ya criminal que asesinó que robó y trata de limpiarse y ahora que vienen elecciones limpiarse mediante la infamia la mentira y cargándole el bulto a quienes fueron responsables que en este país se terminara con la dictadura que fue el Frente Patriótico Manuel Rodríguez digamos con todas sus letras aquí no fue la hueita del lápiz del papel eso es mentira ¿ya? y tratan de enlodar nuevamente esta organización para limpiarse ello cuando los ladrones delincuentes y criminales son ellos ellos y nada más que ellos vea 69 municipalidades de derecha todas involucradas en robos millonarios y están todos en sus casas bueno sea quien sea ya han pasado ¿cuántos años desde la de la famosa fuga esa? del helicóptero 30 años para el año 1990 está prescrito que rato claro claro si quieren si quieren levantar algo en realidad es como levantar un muerto no se para confundir a la gente claro y lógico y van a mantenerse ellos como santos claro como que ellos son santos y vienen a salvar Chile perdón a robarse todo Chile claro para los ignorantes está bien pero esos hueones que no tienen escasamente los piojos el caso de Julian Assange por ejemplo claro es un tipo que descubrió todos los papeles que tienen que ver con los wikileaks revelaciones que ayudaron a comprender un poco como se da el teje maneje en el poder de la agencia de Estados Unidos exacto la intervención que tienen con sus redes de de influencia y también la estrategia de comunicación y Assange en vez de ser un adalid de la libertad de expresión que tanto ama el norteamericano donde lo tienen lo tienen preso claro porque son los mismos poderes aquí exacto que tanto ama en Estados Unidos el modelo democracia estadounidense encarcela a los que están por la libertad de expresión realmente y el modelo democracia de Estados Unidos y es el que tiene a todos los jóvenes metidos en la droga un fentanilo un fentanilo de repente cada cierto tiempo aparece un tipo loco porque cualquiera puede agarrar un arma y irse en esquina y dispararle al semejante y mata a tres de una claro si tenés en Estados Unidos si no tienes un seguro y te enfermas el y si llanamente te mueres y es la verdad eso y es lo que tenemos aquí si está aquí esto es copia copia feliz de Estados Unidos por algo los venezolanos se vinieron a Chile porque esto era el sueño americano y la mayoría están con una con una pesadilla chilena que no se la pueden hay el Tucker Carlson que fue el presentador más importante de la televisión en Estados Unidos el que entrevistó a Putin claro se asombraba muchísimo del nivel de la capital de Moscú porque salió en la noche claro limpiecito impecable son mucho más sobrios porque los chinos tienen también lo mismo claro la cultura pero su cultura es más claro también igual aseo higiénico los metros por ejemplo todos los metros de China y como el de acá pues aquí no hay basura ni nada pero tú vas a los a los subtes de Estados Unidos del metro y tú ves basura claro no basura y gente también que duerme en los metros claro ves de todo exacto entonces es una cultura digamos que es un sistema que está en decadencia digamos que Estados Unidos está en decadencia hay que decirlo claramente claro hay que para tratar de mantener su hegemonía y su moneda su moneda está mira el problema con la economía con el dólar es que todavía constituye la principal divisa de reserva mundial no es tan fácil cambiar una moneda de un día para otro no pero la pelea que tiene con China y con Rusia por la hegemonía estamos hablando de los grandes poderes estamos hablando de los grandes bancos el JP Morgan los que apoyan a Israel estamos hablando de los bancos el BlackRock el fondo de inversiones más grandes que hay que están peleando la hegemonía geofinanciera en el mundial en este instante entonces los BRICS tienen una cumbre ahora en octubre y ahí van a definir algunas cosas y entre eso se vislumbra que puedan tener una moneda que les sirva de reserva y eso significaría que ya las transacciones de los dólares el dólar dejaría de ser una moneda de reserva como es ahora y por eso Estados Unidos es tan importante y muchas corporaciones tienen un poder financiero tan grande porque el dólar es la moneda de todo el mundo es como la moneda que es para hacer el intercambio a nivel global entonces acabando con ese se llama la desdolarización eso es a lo que más le temen los gringos porque significaría perder un poder súper grande que tienen sobre el mundo con eso manipulan gobiernos ocupan el dólar como una herramienta también de uso militar prácticamente porque obligaron a los gobiernos a someterse a una especie de dictadura de esa divisa y es lo que quieren terminar Rusia y China porque ya ya le declararon la dijeron ustedes los chinos los ingleses ya le dijeron y los norteamericanos que China es su principal enemigo no sé de dónde viene eso porque China les gana en el capitalismo son mucho más eficientes producen carros eléctricos mucho más baratos que las compañías europeas y están desesperados porque el capitalismo que tanto les gusta la competencia ahora parece que para ellos no corren cuando ellos tienen el monopolio del capitalismo entonces está en una contradicción tan grande esta situación que están empujando a situación de guerra simplemente por mantener una hegemonía que han ido perdiendo entonces recuerden a la fuerza al poder militar que tienen sin embargo se meten con el que tiene más poder militar que Rusia Rusia se preparó se ha preparado todos estos años se dio cuenta de que lo podía negociar con porque inicialmente Putin trató de integrarse al G7 de los países que ahora le llaman en desarrollo los países que la mayoría está más importante Estados Unidos Italia Alemania Francia la Comunidad Europea Japón Japón y pero nunca lo dejaron asistir a la reunión del G7 sino que lo mantenían como un socio integrado en ese tiempo Rusia se fue volviendo capitalista de a poco después de la caída del muro y todo lo que fue el cambio de la Unión Soviética a lo que fue la partición de Rusia o sea de la Unión Soviética con la Federación Rusa que quedó como lo más importante y ojo Carlos para terminar esto y finalmente quedó quedó una Rusia capitalista pero con muchas empresas estatales la empresa petrolera y gasolinera de Rusia es estatal la empresa de armamentos también son estatales no es como aquí nos hicieron este capitalismo despiadado salvaje que todos se quedaron los freados con las cosas entonces y los chinos también los chinos tienen también un capitalismo pero es capitalismo de Estado es decir el Estado el Partido Comunista y el Estado sigue teniendo una participación súper relevante en lo que es la generación de de la economía y es motor de las grandes decisiones económicas por lo tanto ahí lo que hay es una forma de llevar el capitalismo que no les gusta a los países que son neoliberales porque es un capitalismo de Estado un capitalismo de otro tipo que a ellos no no les porque al final es una cuestión ideológica pero también de poder van perdiendo el poder económico van perdiendo el poder militar se van volviendo menos eficaces en la producción sus sociedades se van deteriorando más nosotros podemos ver lo que ocurre en Suecia por ejemplo que he visto como un ejemplo del capitalismo pero también hay bandas organizadas igual que acá que le llaman tren de Aragua pero allá tienen otros nombres bandas que no pueden controlar la policía tienen un desorden interno en lo social que si tú ves por ejemplo a las sociedades rusas china incluso algunos países musulmanes que están en muy buen pie económico tienen otra cultura que a nosotros nos parece una cultura autoritaria pesada pero es una sociedad en términos que no tiene estas lacras en que cada cual hace lo que se le viene en gana hasta cierto punto esto se para digamos hay un nivel de aceptación de tolerancia pero pasado ese límite esto ya simplemente se se como se llama se se para entonces eso nosotros lo perdimos como sociedad no hay un ninguna institución está respondiendo a un nivel de normas sociales de convivencia que permitan asegurar una sociedad sustentable no estamos en eso desgraciadamente estamos ahí en este cambio en que algunas sociedades que estuvieron mucho tiempo postergadas como la China como los países árabes ahora están surgiendo con un nacionalismo muy fuerte detrás estamos hablando de culturas milenarias estamos hablando por ejemplo de Irán que viene de los persas son culturas pero potentísimas tienen una gran estamos hablando 2000, 3000, 4000 años de existencia y que son los árabes por ejemplo inventaron lo que nosotros conocemos la moderna álgebra con al guarizmi las técnicas médicas estamos hablando de una serie de aportes al desarrollo de la humanidad que permitieron el desarrollo de las matemáticas por ejemplo el desarrollo de la ciencia médica venía de los árabes si los europeos copiaron mucho los españoles porque son tuvieron siete siglos bajo el dominio de los árabes y eso enriqueció la cultura española y bueno porque los conquistaron no es cierto porque eran mucho más más países con otra cultura y con otra con un desarrollo mucho más grande en términos culturales entonces irse contra esos países Estados Unidos que tiene cuántos 300 años de vida democrática contra esas culturas milenarias es un poco golpearse la cabeza pero como es una lucha capitalista entonces la presentan como lucha entre estados pero en realidad son los grandes capitales las grandes corporaciones que quieren dominar el mundo que lo tienen bajo su dominio de algún modo y que están peleando con esta otra forma de enfrentar el desarrollo de la humanidad que tiene que ver con la cooperación usualmente los como se llaman los capitalistas son son a favor de la competencia la competencia despiadada y hay toda una teoría sobre eso de que el hombre es por esencia individualista y que está en competencia con el otro ser humano y no hay otra teoría de que no porque es la cooperación y la colaboración ha permitido que las sociedades subsistan yo creo que esa es la que más funciona bueno ¿cómo puede funcionar un sistema sino si no es con la cooperación y la colaboración de todos? imposible por eso nosotros tenemos una sociedad tan desintegrada porque si nosotros como país chico no tenemos esa integración nuestra interna como sociedad tampoco podemos ser capaces de hacer el mayor el logro porque si cada uno está tirando para su lado y sin mirar en consideración el bienestar del otro es imposible y eso se hace solamente a través de la dirección del gobierno o a través de la dirección del estado y cuando esa dirección del estado está en esta como está en estas manos en que aparecen estas redes en que están los empresarios manejando las redes del poder judicial a través de una camarilla que se autorreproduce que quiere tener el poder también del poder militar influir sobre todas las fuerzas todas las fuerzas del estado bueno para que para tener un sistema que favorezca a un grupo pequeño exactamente los chinos se han logrado salir adelante porque han favorecido a toda la sociedad tienen un proyecto de aquí al año 2050 nosotros que proyecto tenemos como país subsistir pasar el día el próximo año y ver esperar el próximo presidente el que propone pero no hay una política y eso sabes que hace poco se reunió una gran cantidad bueno mal que intelectuales todavía en Chile hay gente que piensa y dice bueno nosotros no estamos planificando nada estamos mirando el día a día pero no estamos planificando nada como país no tenemos una visión de conjunto hay gente en las distintas áreas del área informática del área de la empresa del área del estado se reunieron para intentar hacer una especie de lineamientos de lo que sería una estrategia de desarrollo nacional pero eso implica tener un sentido de país querer tener un desarrollo propio en algún momento lo tuvo este país cuando comenzó esta lucha desde el desde el año 60 con los gobiernos que venían con la reforma agraria después vino el gobierno Allende que tenía una proyección también de país un desarrollo propio y que eso fue interrumpido bruscamente pero ahora estamos en la misma encrucijada o nos quedamos pegados con Estados Unidos y nos acostumbramos a este sistema de clavitud que nos tiene nuestra burguesía que es una burguesía eminentemente extractivista que no sabe desarrollar el país porque no lo sabe desarrollar incluso no lo desarrolla y boicotea las opciones populares boicotea todo lo que le suene popular o que signifique darle poder al pueblo porque le tiene miedo al pueblo ya lo vimos durante el estallido y vemos como tienen preso a Jave porque presenta una voz que es disidente pero este país no puede salir adelante si no tiene un proyecto de desarrollo nacional imposible entonces aquí tienen que unirse todos los intelectuales la gente que también piensa el país con sentido estratégico para salir de este embrollo porque si no nos van a llevar vamos a estar igual estas olas que vamos para acá vamos para allá claro unos que están a favor de los chinos otros que están a favor de los yanquis otros que no pues se trata de estar a favor de Chile exacto y Chile son los pueblos son los chilenos que producen los que trabajan claro porque al final ¿qué es lo que genera la riqueza? ¿qué es lo que genera la riqueza? la producción el trabajo el trabajo no es que aquí se pone todo al revés no el empresario genera el desarrollo no el trabajo el que genera la riqueza del país ¿qué es lo que genera la riqueza de los bancos? el trabajo el trabajo de los demás porque a costa de las deudas de pagar los costos los trabajadores mantienen el sistema sería bueno que los que nos están escuchando lean a Marx para que entiendan lo que estamos hablando oye Carlos quiero felicitarse por esta locución tan clarificadora que has hecho y haciendo una analogía un poco con lo que pasa en Europa lo que pasa en Rusia con lo que está pasando en Chile y yo quisiera Carlos sacarte a colación otro tema a través de los temporales es tan bajo el nivel cultural y de empatía del pueblo chileno que veíamos nosotros como en el río en los canales iban 5 o 4 refrigeradores camas completas colchones que van a botar al río o sea cero empatía con sus semejantes cero empatía con sus semejantes exacto que es lo que decía el alcalde de Maipú estamos limpiando no esperemos que no baten más basura ¿qué es lo que ha hecho lo primero? lo primero es tirar basura ¿por qué? porque ese cero educación la del vivo la del chileno el que se ocupa y se olvida no claro no tienen ninguna solididad con el propio ninguna fíjate que yo se deshace de los problemas metiéndole la caca al vecino al lado me ha pasado te pasa en el barrio que oiga te dicen tengo ahí unos sacos de no sé que le sobraron de de una construcción va y el pillo y va y le pasa esto que pasa con el carrito oye anda dejármelo entonces le paga 2,8 lucas en vez de pagar un flete exacto mira te voy a decir algo querido Carlos y después el tipo que si lo llevas a basura lo va a dejar a otro lado o no va a dejar claro te voy a decir algo querido Carlos yo tengo una situación que me tocó vivirla yo conocí un personaje en Peñaflor que tenía un camión un camión fletero y salía a recolectar cachureos gente que tenía cosas de suso para botar y se las se las daban a él a cambio de unas lucas y este compadre iba a botar esas cosas al río Mapocho y un día el temporal pasado el antepasado estaba viendo estaba viendo la noticia y sale este personaje que se llama Ramón sale lo entrevista un periodista y el compadre dice descaradamente claro ¿qué le va a pedir más? pues los que salen ahí de la URN son tan descarados sale echando la culpa al gobierno que no hace nada al gobierno mira ¿dónde está el presidente Ori aquí? mire mire como estamos inundando y él era cómplice y partícipe de ese drama porque él para ganarse unas lucas iba a botar todos los cachureos al río Mapocho y ese es el pueblo que tenemos y cuando te digo yo de Cristo cuando Cristo dijo por sus obras los conoceréis yo digo por su léxico y su voz los conoceréis todos los que hablan así todos los que hablan así hablan del presidente ya sabéis de dónde viene ¿por qué? porque no tienen educación no tienen cultura ni nada ya sabéis para dónde va cuando te suben un techo amarillo hablan con el compadre y te dicen ¿para dónde va? ah ya sabéis que el compadre te hace cualquier hueá pues sí a veces da miedo entrar en diálogos con yo diría más las mujeres no son tanto como los hombres fíjate los hombres hablan más barbaridades las mujeres son siempre un poquito más cautas al hablar claro nos tratan de no salir de la línea pero los hombres hablan cualquier tontera cualquier tontera están viendo me acuerdo un tipo que me topean un día en la calle pero estaba viendo lo único que le interesaba era su bienestar personal nada más el resto vale callampa lo que esté al servicio mío y lo demás claro y hay un fenómeno Carlos la gente que trabaja la gente que trabaja que trabaja en una tienda que trabaja en cualquier cosa en la salud los profesores que son educados porque para entrar a un trabajo que tiene cuarto medio o que tiene una especialidad mínimamente no los güey son más ubicados no más son por excelencia educados tú conversás con una podóloga con un una tem no te va a hablar güey ¿quién es el que habla güey? ¿quién? pregunta tú el ignorante absoluto que yo digo siempre el querido crucifica a Cristo el mercader claro que compra 10 y vende 80 exactamente que sube el precio de los tomates que sube las papas y la gente puede echar la culpa al gobierno esos son los que hablan ignorancia los camioneros los camioneros son absolutamente ignorantes los camioneros está hablando los empresarios camioneros y son sinvergüenza abusan como quieren de los choferes los taxis amarillos taxis amarillos techo amarillo claro techo amarillo claro los que siguen un poco la lógica de la ignorancia que también que siempre la derecha si la derecha no es ignorante hay una clase burguesa que le llaman burguesa una clase que tiene el dinero pero que en realidad es bien ignorantita y son excelentes aliados de la derecha no hay gente que es de derecha que tiene plata que son importadores o lo que sea pero que no se cultivan exactamente o sea son tan arrogantes que creen que con el poder de la plata lo pueden conseguir todo bueno pero desgraciadamente tampoco la educación se puede comprar tan fácilmente exacto bueno pero lo que decía yo es un poco eso que estamos con una una no tranquilo estamos en la 56 nos hemos hecho publicidad nuestros amigos se fueron en la volada y el bastón estuvo súper profundo claro yo también me puse en la volada también se pusieron en la volada profunda y no no nos aterrizamos y yo me di calladita uno se acaba la chucha estudiando y yo no he estudiado para ganar plata he estudiado para para servir porque el periodismo es un es una vocación si no es un negocio entonces cuando tú ves periodistas vendidos que están hablando huevás porque porque ganan tres millones de pesos y porque el editor que he empleado del de la cadena comercial que los financia le dice que mientan claro para mí me resulta repugnante porque gente como el ciudadano como Ciper Chile como Interferencia que trabajan sin nada igual que nosotros somos los abocados a ser del periodismo esto que decía Mario Gómez López que el periodismo tiene que ser una vocación una vocación y más allá de un profesionalismo decía tener la convicción decía Mario Gómez López que Ken conocí mucho conocí mucho a su hijo que hace poquito tiempo partió me decía Mario aquí tenés que tener la convicción de que el periodismo es educar a través de la voz a través de los micrófonos a través de la pantalla no desinformar y no ponerte al servicio de quien te tiene un buen sueldo tú tienes que ponerte al servicio de la comunidad al servicio de la verdad al servicio de la justicia al servicio de los valores humanos no de los desvalores como pasa hoy día en la televisión yo te digo una cosa Carlos la senadora Campillay llama a conferencia de prensa y sabes tú que no hay ningún canal de televisión me imagino hay varias personas que no aparecen nunca en la televisión mira hoy día la la Carol Cariola sale repoco en la tele pero el el presidente de la Cámara de Diputados que era de derecha el anterior salía todos los días y cuando la entrevistan es para tirarle mierda para acosarla para para agredirla verbalmente yo siempre digo parecen a gente de la CNI los periodistas estos rufianes de la televisión cuando entrevistan a alguien de izquierda no lo dejan hablar ayer mismo teníamos un amigo nosotros que es católico y él decía yo es diácono y decía yo me doy cuenta de que cuando entrevistan a a una persona de gobierno o de izquierda no lo dejan hablar lo interrumpen lo ningunean le sacan cuestiones históricas ah pero oiga pero 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 dígame una cosa señor pero usted que opina de de Stalin así a ese extremo llegan oiga pero usted que opina de Venezuela claro porque este parásito que está en la televisión en Venezuela no tiene nada que hacer porque allá los trabajadores de la prensa son todos empleados públicos y tienen un sueldo decente no es posible que una persona porque se educó estudió periodismo esté ganando 23 millones 14 millones por ser el rostro sin embargo un médico que está salvando vidas humanas en los hospitales públicos gana cuánto 400 500 lucas no es posible que un un sinvergüenza de esto esté usufructuando de la de la de la pantalla para mentirle a la gente porque él tiene sueldos millonarios porque a él no le interesa la gente le interesa su pecunio su plata el sueldo que tiene le interesa no interesa mentir distorsionar porque es sabido y él sabe que la gente el huevonismo que da en Chile le cree a la televisión y le va a creer a él y no la no no va a razonar respecto de lo que es la realidad en materia informativa en materia histórica porque el periodista tiene que estar al servicio de la cultura cuando alguien está diciendo una estupidez tiene la obligación de decir oye usted está equivocado no lo dejan que hable estupideces porque ese es el mandato y es la línea que los intruye el dueño del canal que el canal es de ultra derecha de derecha y está al servicio de la plata y no de la moral ni el bienestar de todos los chilenos y principalmente de los más pobres bueno lo mismo podríamos decir y yo insisto en la vocación de los políticos exacto porque también ha pasado algo una tergiversación tergiversación de lo que es la función pública y lo que es la labor del político dentro de esa función pública exacto los políticos más bien ven esto perdieron el norte claro porque se toma como una fuente de arriba para ganar más poder pero no para servir a la gran mayoría de la gente por las que votan que vota por ellos le cuentan un cuento le dan unas promesas y después le dan vuelta la espalda exacto también hay una responsabilidad principal de los políticos en el deterioro que sufre nuestra sociedad a mí me llama la atención porque cuando van al parlamento todos son culpables claro los políticos no tienen ninguna responsabilidad en el bienestar material o social de la sociedad claro y ellos son relativamente culpables porque conviven y son cómplices un poco de este sistema que les da esta regalía por supuesto y mantienen esta especie de si el parlamentario hacen regalitos a los periodistas acomodo conveniencia oye no legamos esto a la gente porque si le decimos esto bueno es peligroso pelearse con los poderosos y cuando vienen elecciones andan sobando el lomo a la gente ofreciendo el horario del muro y después si te he visto no me acuerdo no nos vamos contra los poderosos vamos contra Cuba contra Venezuela contra Nicaragua culpemos a los demás pero sabes que yo te pregunto Carlos yo no sé si también los políticos se hacen un lado de su responsabilidad yo te digo Carlos sacan unas leyes te digo de repente que después no son impracticables absolutamente y aquí en Chile está lleno de leyes y finalmente no se aplican tampoco absolutamente y no hay una responsabilidad colectiva colectiva como como nación como grupo político que nadie no está asumiendo esa responsabilidad por supuesto todos están esperando que los demás o alguien venga o alguien no sé de dónde con qué magia unifica este país y lo lleve hacia adelante porque no tú 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 empiezan a apuntarse claro unos a otros lo cierto exacto y nadie no asume responsabilidad ninguna bueno Carlitos llegamos a la hora yo tampoco la asumo llegamos a la hora Carlitos ha sido un placer y ha sido un gusto un gusto como siempre y bueno tenemos que prepararnos para continuar con nuestro ciclo de video de programas en vivo en nuestro canal antes de que se me olvide esta noche de la noche de San Juan si quieren abundancia y prosperidad hagan un ritual tipo San Juan ¿cuál es el ritual? hacer spichis debajo de Niguera no sé yo sé que algo que de abajo de Niguera no yo tengo uno un ritual si quieres tener prosperidad harta plata decídase este día de San Juan a ser candidato de la UDI Revolución Nacional presentarse como candidato alcalde de alguna municipalidad y va a tener prosperidad y mucha plata va a tener impunidad nadie lo va a tocar así que es una un muy buen ritual para esta noche de San Juan decídase decídase a decídase a ir de candidato o candidata o candidata por RN UDI o republicano sea electo y se va a tener harta plata e impunidad y nadie lo va a tocar lo va a mandar para la casa así que hoy día en la noche de San Juan yo creo que es una muy buena recomendación ¿qué opina usted Cecilia? que hagan el ritual que hagan el ritual ¿cuál ritual? el que ustedes quieran pues pueden poner mira hay uno súper simple ponen todos los deseos que quieran lo escriben y después queman la hojita no se deben quemar con toda la casa ese es fácil por lo que quieren ya como a ustedes les gusta escribir escriben todos los deseos anhelos esperanzas y tal y demás lo quema y después guarda la ceniza ya está buena y listo ¿cuál va a ser usted Carlito? ¿cuál risuál? es que yo no sé mira hay uno tétrico no soy tan esotérico que a las 12 de la noche se acuerdan de eso yo en el tercer ojo lo escuchaba o algo así ya que a las 12 de la noche tenías que ir con una vela y ponerte frente al espejo y vas a ver ahí y sale satango y sale satango bueno recuerden Carlito sábado, domingo, festivo entre compas claro y recuerden que está activado el código azul exacto nosotros podríamos tener un programa que le pusiéramos código rojo exacto con el pastor rojo oye ya sabe vos sabe domingo usted sabe donde hay que ir calle Bío Bío paso Santa Rosa ahí está entre compas estos días de frío tienen navegado buen vino y con la seguridad de que están en un lugar tranquilo no tienen que estar mirando con historia que les vaya a robar claro no tienen que usar tampoco un gran dispendio un lugar con historia sí con valentía y con vino navegado y con vino navegado y con vino navegado y está claro que ahí están todos los murales del Mono González del Mono González excelente muy lindo excelente también compañero y reconocido en todo el mundo en Francia en Alemania y en el metro como todos los de izquierda que se educan como Víctor Jara como Violeta Parra que eran pobres y nos dan orgullo y honor en todo el mundo porque son personas que pensaban que se educaron en el metro Parque Bustamante Parque Bustamante ahí están los dibujos del Mono González esos que se ven todas las veces que uno pasa por el Parque Bustamante son del Mono González gran hombre compañero progresista de izquierda oye también no sé hay un lugar donde se nos montó el Museo del Estallido Social porque hubo una explosión también de mucha creatividad y creo que ahí también en Mono González intervino murales murales fotos de creación de los chiquillos había unas cosas preciosas ¿te acuerdas? también pintaron ahí las paredes del Mapocho el estallido social no fue solamente lo que quiere presentar la derecha como la explosión de violencia fue una explosión de energía en que la sociedad que estaba negada se tuvo que afirmar de esa manera yo conocí un viejo yo conocí un viejo estúpido que me decía que su mamá y su tía eran comunistas y siempre hablaban de fuego entonces le dije oiga pero parece que su tía estaba equivocada porque hay que ver la historia no de ahora es mucho antes remontémosle a la historia en torno al fuego que hizo Nerón mandó a quemar Roma para qué para perseguir a los cristianos y Nerón no era comunista al contrario que hizo Adolfo Hitler mandó a quemar el Reichstaff para echar la culpa a los judíos y quién era Adolfo Hitler ultraderechista fascista no era comunista sigamos Augusto Pinochet Ugarte quemó la moneda para poder tener fuego y justificar sus crímenes sus robos sus saqueos y Augusto Pinochet no era comunista Sebastián Piñera mandó a quemar la estación en el metro para tener fuego para crear el terror y ese fuego le sirvió después a la derecha a los candidatos de la derecha para echar la culpa a los comunistas ¿y usted por qué cree que no han pillado a los que quemaron la estación en el metro? el incendio de Valparaíso el incendio de Valparaíso ahora es de Valparaíso y de Almar un bombero que era republicano de derecha ahora se está sospechando que el y va con la gata claro espérame ahora que se está sospechando que este este compadre que hizo mal los protocolos de desvío de los trenes que chocaron puede haber una inducción de la derecha ¿y sabe usted por qué? porque cuando pasa el accidente coincidencialmente salió el hijo del degenerado de Macaya que es diputado senador no sé qué salió al tiro hablando no sé por qué los canales no entrevistas así que no sé si son ferroviarios qué hueá son tampoco se entiende eso no se entiende y sale al tiro hablando que estos son los trenes estos son los trenes que está promoviendo el señor Boris claro claro pues y por qué pregúntese usted sospechosa la hueá ¿no es cierto? más que sospechosa cuando vinieron los incendios de Niña del Mar que hay ciento y tantos muertos recuerde usted ¿a quién le echaban la culpa? ¿se acuerdan? salía Macaya Echando la culpa al gobierno de los incendios que es muy probable que ahora para la franja electoral pongan esos incendios echando la culpa a los candidatos de izquierda y a la izquierda porque la derecha gobierna con fuego con crimen con desgollamiento con lo más miserable del ser humano ¿ah? pero la gente no lo ve así no pues sin la ignorancia por eso hay que leer hay que darse cuenta hay que abrir los ojos la gente no lo ve así porque se traga todo lo que sale en la tele obvio no lo pone en discusión claro porque te digo yo uno dice ¿por qué vas a discutir si están todos los canales alineados entonces quiere decir que eso es y para esto se prestan estos miserables que se dicen periodistas y no son más que lacayos inmorales corruptos vendidos miserables que están lejos del juramento de hipócrates están más cerca del juramento de hipócritas de vendidos y traidores ¿ah? y la gente les cree porque salen en la tele igual que el bono el bono que si Piñera les quitó el bono con la inflación los amigos del dueño de los fondos subieron los tomates a tres lucas las papas a cuatro lucas la inflación ¿a dónde quedó el bono? pero como son ignorantes bueno ya que era quienes estaban en la cola para ver a Piñera pura basura la crem de la crem de la inmundicia y la ignorancia de este país estaban los narcos estaban todos ahí pues si de hecho esos tres días de duelo se acabó la delincuencia en nuestro país los delincuentes hicieron duelo esa es la verdad de la milanesa o sea hay que pensar hay que echar a andar el coquito ahora y no sé si a esos delincuentes Piñera les dio un porcentaje en Chile le dio algo de la plata que se robó en el banco Talca o de todos los chanchullos que hizo el negociado que hizo con Perú y así hay que ver ahora se está investigando un negociado que tuvo con las empresas farmacéuticas internacionales con las vacunas que le habrían dado algunas luquitas ahí para traer hartas vacunas y de esas hay casi un millón y medio de vacunas que se echaron a perder pero Piñera no lo acusaron de fraude al fisco tienen preso a hardware y así es la cosa bueno vamos viéndola vamos viéndola piensen chilenos auditores echen a andar la cabeza y no tengan la cabeza para crear piojos caspas pelos y para albergar ignorancia edúquense lean lean estudien estudien no hagan el ridículo porque cuando yo me subo a un techo amarillo y se ponen a hablar de estupideces me dan risa me dan risa y me dan lástima y hasta me dan arcadas Carlos estamos terminando por favor yo quiero que se despida de nuestros auditores viene el frío viene en bajas temperaturas creo que voy a hacer un ritual para el frío en la noche de San Juan a ustedes chiquillas calzoncitos de lana rojo y a nuestros amigos auditores mata pasiones oiga que le pasó me trampiqué se le entrepicó la tiraste todo hoy día claro y ya saben si pero la tiró profunda y ya saben querido auditores la tiré pero más tuave si usted sabe que por sus obras los conoceréis tiene que saber también que por su voz y su léxico conoceréis a los que gritaron crucifícale a Cristo y a los que Cristo echó del mercader del templo agarrotazo que serán los mercaderes los que estaban contra Cristo porque Cristo dijo que y esto repito lo digo porque en este país son todos creyentes pero creen en el ombligo se salvan el ombligo ellos van a las religiones a las iglesias creen que se van a salvar y están lejos 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 porque cuando lleguen arriba San Pedro va a decir a ver señora Claudita cuénteme usted que hizo respecto a los mandamientos y a las bienaventuradas usted creyó las mentiras que le contaban el mismo sector que crucificó a Cristo que era la derecha ay no pero es que es que sabe San Pedro yo no creía porque los comunistas los comunistas se querían se querían quedar con el país y yo no quería yo quería libertad ah sí y no sabía vieja hueona que el primer comunista fue Cristo porque dijo que la tierra era para todos que los frutos que producía la tierra eran para todos dijo que había que amar al prójimo como a sí mismo ah no sabía y eso sabía vieja ponete cuatro patas porque voy a preparar la pata en el culo que te voy a dar para que te vaya al infierno bueno queridos amigos prepararse con el frío prepararse con el frío menos tres grados menos tres grados Santiago especialmente el miércoles el miércoles menos tres grados bueno desquítese el fin de semana vayas a Enchecompa a calle Vio Vio a paso de Santa Rosa a tomarse un navegado así cazuela de vacuno cazuela de ave cazuela de todas las cazuelas guatita a la española por otros con rienda y bueno y para afectar los menos grados hay que ponerle más grados más grados un vinito y un navegado así que vaya ahí Entrecompa no se va a reventir excelente comida precio abundancia y el ambiente como en ningún otro lugar y si quiere escuchar hueá si quiere reírse un poco tome un techo amarillo y háblele de política o háblele de historia o algo y ahí va a escuchar hueá y se va a reír un poco y se va a acordar de nosotros porque dan pena dan rabia dan dan náuseas la verdad de las cosas dan náuseas la ignorancia bueno Carlitos nos estamos despidiendo ya nos vamos adiós adiós chao ya Carlitos Carlitos está preparando un cafecito Carlitos un cafecito con bodega 1 con bodega 1 con bodega 1 y nos vamos en este día de noche de San Juaco San Juan San Juan San Juan nos vamos chao chao antes la cuestión ahora la enlace está muy cara AND la radio de todos somos And Noticias Chile un canal de comunicación alternativo libre e independiente nuestro objetivo es ofrecer una perspectiva diferente libre de influencias políticas o comerciales dominantes estamos en las redes sociales para interactuar con nuestros lectores y promover un debate abierto e informado únete a nosotros y apoyanos AND Noticias Chile es un medio de comunicación sin precedentes que rompe las cadenas de la prensa corporativa y se compromete a brindar a nuestros lectores una perspectiva transparente y libre de ser estamos comprometidos con la verdad la transparencia y la inclusión en todas nuestras historias únete a nosotros en nuestra misión por la verdad y la justicia AND Noticias Chile está en una misión por la verdad y la justicia necesitamos tu apoyo agradecemos tu ayuda comparte nuestras historias en tus redes sociales AND Noticias Welles AnD Unión de treatores AND Noticias L'AMON Abastantes Gracias.